Sí, sí, a mí me dieron la respuesta. ¡Me pone uno! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! Eh, decimos todos City, ¿no? ¡Eh, eh! ¡Qué coño! ¡Hostia! ¡Eh, que me han matado! ¡Me han tumbado! ¿What the fuck? ¿Habéis atacado? ¡Respuesta incorrecta! ¡Que no estircados en el City! ¡Os lo he dicho! ¡Que está vivo! ¡Oh! ¡Hostias!